El video de hoy es especial para atletas y gente con cruda. Hace un par de años hice un video comparando bebidas deportivas, desde Powered, Gatorade, Homex Sport, Vida Suero Oral, Electrolith y otras. Y si nos vamos a los comentarios de este video, hay muchas mentadas de madre. Algunas porque recomendé el Red Bull y hay gente que no entiende el sarcasmo, pero también hay varios de gente que asegura que todas estas bebidas comerciales son veneno y que lo mejor son las mezclas caseras. Así que en el video de hoy vamos a checar varias recetas, algunas que estaban en los comentarios de este video, otras que investigué por mi cuenta. Vamos a prepararlas, ver qué tal saben, qué tal funcionan y así quizás podamos destruir el capitalismo y estas grandes industrias refresqueras que nos envenenan día con día. Es cierto que los colorantes, azúcares y el montón de cosas que le ponen las grandes compañías a estas bebidas a la larga nos pueden producir daños y algunos de ellos incluso son cancerígenos. Además, no es como que cada que sales a entrenar vas a recurrir a una bebida deportiva. Las marcas mismas recomiendan su uso a partir de una hora y media de ejercicio. Así que lo mismo aplica para las recetas de hoy. Por muy naturales y caseras que sean, no es algo que vas a consumir todos los días, ya que de igual manera en exceso es malo. Como en aquel video te recuerdo, yo no soy médico, ni nutriólogo, ni químico. Simplemente soy un corredor como tú, súper ñoño, que se la pasa investigando y que le gusta compartir esto. Así que vamos con la receta número uno. La primera receta es del usuario Rodopsina, que como en su foto de perfil trae una bata, espero que sea doctor, o por lo menos se fue un poquito más que yo. Él nos dice que con un litro de agua y un sobre de tank y un sobre de suero de los bebidas suero oral que regalan en el seguro, que por sí solo sabe asqueroso. Entonces es vertir esta cosa en un litro de agua. Voy a abrirlo. Y el tank de fresa, es como si estuviéramos haciendo un agua loca deportiva. Aquí dice que es para dos litros un sobre, entonces voy a vertir la mitad. Nada más para que le dé sabor. Y ahora vamos a mezclar. O sea, se ve como un tank de fresa normal. Voy a dejar que se asiente poquito y vamos a probarlo. Estos nada más son dos ingredientes. Aquí te estoy poniendo una tabla de, en teoría, lo que contiene, basándonos en las cantidades que dice este sobre. Tiene electrolitos y azúcares. Pero para mí lo importante es que no sepa feo. Voy por un vaso. Primera receta, vida suero oral con saborizante de agua. Ok. Entendamos que el vida suero oral no es la cosa más rica del mundo. O sea, es puras sales y electrolitos. Pero el tank sí lo alcanza a rescatar. Mi único pendiente, y que de hecho también lo dice en el comentario, es la cantidad de sodio. Porque el saborizante también tiene sodio, más el sodio que tenga de por sí el suero oral. No sabe mal. Supongo que frío sabría mucho mejor. Y tiene la ventaja de que los sobres de suero oral son gratis en el seguro social. Y un sobre de tank cuesta como 5 pesos. Entonces, creo que esta es la receta más barata de las que vamos a ver. No es la cosa más rica del mundo, pero está bebible. Vamos a la que sigue. Para la receta número 2 necesitamos un vaso. 250 mililitros de jugo de frutas. En este caso yo elegí uno que es de naranja, 100% naranja. Y 250 mililitros de agua. Voy a servirlo. Ok. 250 mililitros de agua. Ahí van. 250 mililitros de jugo. Y finalmente, para que no sea solo agua de naranja, una pizca de sal. Eso de pizca es una medida muy ambigua. Entonces, supongo que con eso, solo son esos tres ingredientes. Vamos a mezclarlos. Y prueba de sabor. Ok, es jugo de naranja súper diluido y que sabe un poquito salado. Y en este tenemos el agua natural, el azúcar natural con el que viene el jugo y los electrolitos de la sal. Quizá los electrolitos no sean tantos como bebidas comerciales o como la primera receta de vida suero oral. Y dependiendo de la temporada, podría ser más caro que una bebida deportiva común y corriente como Gatorade o Powerade. En total, esto nos da 500 mililitros de líquido. Y no me gustó tanto el sabor de este. Creo que la sal sí alcanza a tirarle lo rico del jugo de naranja. No sé, este no está tan bueno. Digo, este no es lo más delicioso, pero está más rico este que este. Siguiente receta. Para la tercera receta tenemos una que, según el autor, es un sabor como mojito. No sé a qué rayos sabe un mojito porque yo no tomo, pero bueno. Vamos a empezar con un vaso. A este vaso le vamos a agregar el jugo de medio limón. Aquí va. Jugo de medio limón. 150 mililitros de jugo de manzana. Ay, no sé si era jugo sabor manzana o néctar de manzana o como este que supuestamente es 100% jugo puro de manzana. Pero hay de ser 150 mililitros. En este caso yo estoy usando del Valle 100% jugo de manzana. 150 mililitros. 150 mililitros. Ok. Lo vertimos aquí. Luego 330 mililitros de agua. Una cucharada de miel o azúcar. En este caso yo tengo miel súper orgánica que mandó mi abuela. De hecho, todavía se ven los pedacitos de panal. Una cucharada. De nuevo una pizca de sal. Y finalmente cinco hojas de menta. Como yo la encontré en hojas, la encontré así tritulada. No sé, va a ser un puño pequeñito. Ay, está potente esta cosa. Así huele. Huele a que es menta de la buena. Y ahora hay que revolverlo todo. Esta creo que es la receta que lleva más ingredientes. Es la que huele mejor. Pero creo que como las hojas vienen así deshidratadas y machacadas. Hay que dejarla reposar un rato para que agarre el sabor todo. Y también que la miel se disuelva. Entonces la voy a poner a un lado que repose. Y ahorita vuelvo con la prueba de sabor. En la cuarta receta, una de las más populares. Vamos a necesitar de nuevo un litro de agua. En este litro de agua vamos a agregar una cucharada de bicarbonato. Una cucharada. Dos cucharadas de azúcar o miel. En este caso yo tengo miel. Pancho, ven. Una y dos cucharadas de miel. Y después el jugo de dos limones. Es mucho más fácil si tienes un exprimidor. Y finalmente una pizca de sal. Y lo revolvemos todo. Este es básicamente un agua de limón glorificada. De hecho, según el autor, esto podría servirte incluso los días que tienes diarrea. Ahora vamos a probarlo a ver qué tal. Sorprendentemente, por mucho que me guste el agua de limón. Creo que esta fue mi receta menos favorita. El bicarbonato acaba apagando todo lo demás del sabor. Pero por otra parte, supongo que el bicarbonato ayuda en esa parte de los electrolitos. Entonces, esta no está tan rica. Vamos con la receta que sigue. Y la quinta receta, la más fácil de preparar de todas, que nos va a ayudar a derrocar estos emporios de bebidas deportivas y refresqueras que nos envenenan día con día. Es el agua de coco. Ya sea que consigas un coco de verdad si vives en la playa o uno de estos en Tetra Pak que venden en las farmacias y supermercados. Esta, por cada 100 mililitros, contiene 5 gramos de azúcar. Además, es rica en minerales como sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio. Mismos que también encuentras en bebidas deportivas. El único inconveniente que yo le vería al agua de coco es que a lo mejor no te guste su sabor y que la que es 100% natural puede que sea un poco más costosa que las bebidas deportivas normales. Pero si quieres una opción natural y no batallar preparando cosas, no hay nada que le gane al agua de coco. Es un isotónico natural. Y aquí lo tienes, vlog. 5 recetas, bueno, 4 recetas y medio de bebidas isotónicas que puedes preparar en casa. Algunas más fáciles que otras, algunas más económicas que otras, pero no son perfectas. Para empezar, el hecho de que no sean comerciales y que sean ingredientes que mezclas, hace que sea un poquito más difícil determinar sus valores nutrimentales. Pero una bebida deportiva esencialmente es agua, azúcar y minerales, cosa que estas 5 bebidas cumplen. Las desventajas es que no son tan prácticas como comprar una que ya está lista, a excepción del agua de coco. Además de que al no tener conservadores ninguna de estas, tienes que tomarlas al momento que las preparas o durante el día y mantenerlas en refrigeración. De hecho, creo que todas estas saben mejor frías que como yo las probé ahorita al tiempo. En lo personal, mi receta favorita fue la de las hojas de menta con manzana y jugo de limón. Porque creo que las hojas de menta hacen que sean mucho más refrescantes. Este incluso creo que me la prepararía en un día bastante caluroso. Mi segunda favorita fue la del vidasuer oral con tank. Porque acabas habiendo más al tank que todo el golpe salado del vidasuer oral. Esta yo pensé que iba a ser mi favorita porque me gusta mucho el jugo de naranja. Pero no, creo que sí mata todo el sabor las demás mezclas. Y esta también está muy equis el sabor. Pero creo que la edición del bicarbonato es muy buena. Ahora que si me preguntan cuál es mi favorita de todas, nada le gana a un buen Red Bull. Bueno, ya, ya, está bien, ya es broma lo del Red Bull. Yo a veces lo tomo cuando corro, pero no lo hagan. Hace daño, pero gana campeonatos de pilotos. Y hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Si conoces alguna receta que no mencioné, pero que te gustaría que probara, déjalo aquí en los comentarios para una segunda edición de este video de recetas caseras de bebidas deportivas. Te recuerdo otra vez, yo no soy ningún experto. Yo nada me puse a investigar. Vi cuáles tenían mejores opiniones. Y esta es una prueba de sabor. Ya composición química y esos detalles es un poquito más complicado. Si te envenenas probando algo de esto y te mueres, no es mi pedo. Es al punto al que quería llegar. ¿Ok? Hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz. Corre, corre en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram y Estraba. Nos vemos en la próxima aventura. Todos los ruedos de fondo fueron patrocinados por Pancho. Y recuerda, no te asustes.